Mamá, mire, la estaba esperando, le iba a decir que iba a ir a salir a jugarrella con los bichos a la cancha. Ah, está bueno, oye, mira, pero antes de que te vayas, te compré unas cosas, espérame. Estas son algunas, ¿estás? ¿Una camiseta? Ay, no, oye, te compré unos pesaditos que pienso que van a ver, pero preciosos, mira qué lindo. Sí, pero mamá, usted sabe que a mí no me gustan esas cosas. Sí, pero mamá, porque debería de decir más femenina, ya vas a ver que te vas a ver bien chula, así, bien linda. ¡Mirá, este, qué bonitos los colores! Se te va a ver, hija, ni lo estás viendo. Mirá, ve, probátelo y vamos a comerme un sorbete en vez de que vayas ahí a la cancha como bicho. No me gusta, te vas a golpear y no. Mamá, es que usted sabe que a mí eso no me gusta, yo me siento cómoda, así como me listo. Así me gusta andar a mí. Y, mire, en lugar de haber gastado en eso, me hubiera comprado unos pantalones, unas camisetas, unos tacos, mira, para ir a jugar yo con los bichos, andar ahí jugando. No quiero, no quiero, no quiero. Ay, mire este otro. ¿Te deberías de probar alguna? Ay, no, mamá. Que bebé, respete mi gusto. Yo me siento linda, sí. Pero ya me voy, ahí, ahí, vengo a tablar. Vale, está bueno. Tienes cuidado. Sí. Ay, qué bebé, con esta niña, no me gusta su forma de vestir. Esta me está asustando. Ay, por fin, mire. Ay, me agarró la tarde porque verá que me había perdido una vaca, me llevo a Buda, pero ya estoy aquí. Mándeme, ¿para qué me buscaba? Sí, me imagino, ya no se come los chuchos. Mire, don José, yo, ay, yo quería molestarlo. Bueno, más que molestarlo, es un negocio porque usted también va a ganar. Ya me enteré, don. Ajá, mire, fíjese que yo tengo un problemita aquí en la casa con la niña. Que no le gusta cómo se viste, su forma de actuar. Mire, allá van de la cancha, que jugando con unos bichos anda, que el fútbol, que el vestido no, que quiere tacos, que la ropa no le gusta, lo que yo le traigo. Y esos, sus pantalones. Májima, me está asustando. Sí, yo ya, pero no estaba. Y no le estoy diciendo que anda en la cancha, pues. No me quise decir, es que me llevo a Buda con la vaca tapamado, viene uno. Mire, pero ya todas estas, ¿qué vela tengo yo en este entierro? Vaya, mire, lo que yo quiero es, es sencillo, usted va a ganar y pues yo espero que también. Quiero que la enamore, que le hable bonito, que le regale alguna su flor, que la conquiste, pues. Yo quiero que ella tenga un novio ya, formal, eso es lo que yo quiero. Y, mire, para que no se esfuerce, ¿para qué se esfuerce? Porque yo de verdad quiero que se esfuerce. Vaya. No, mire, si esto alcanza para las cervecitas del sábado. No, para que le compre un perfumito y una azúcar bonita. No, mire, mire, si ya tengo el guardado, mi tío me regaló un perfume si este macho que lo ocupa. Ya sabes, mi tío, mi tío Felipe, el que tiene como 22 hijos, como con 6 mujeres. Sí, entonces. Ese, ese me regaló, ese tiene su, su pegue. Tiene sus dos, tal vez usted los heredó un poquito, porque mire, yo sinceramente, anduve buscando, me rebusqué por buscar un muchacho ahí en un hospital para mi hija, pero es que no hay algo mejorcito. Pero ya, mire, niña, me imagino. A ver, mire, Carla. Bueno, entonces, si gusta, entonces yo, 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 bueno, voy a buscarla y ve buscarla. Ojalá, todo salga bien, pero no se preocupe. Más que se dormir, lo único que mi papá me decía, a toda mujer hay que buscar helado, toda tiene entrada. Sí, Dios mío, ojalá, todo muerto, como le digo. Bueno, un rato. Cuídese. Vaya, pues, lo va bien. Bueno, mi amor. Hola, hola, Marita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, fíjate. ¿Cómo que se llama usted? Chape, Marcarice. Así es, mi nombre es José. Pues, mire, que por ahí la estaba viendo que estaba jugando con los hipotes. Y la veo que juega bastante bien, juega bastante bonito. O sea que lo único bonito no era su carita, sino que también juega bien. Ah, sí, ahí le ha hecho ganas con los bichos. Sí. Mira, Marita, yo le voy a ser bien sincero. Y es que ya tengo ratos de venirla vigiando. Y usted me parece una mujer bastante bonita. Y, no sé, mira, está detrás de mi cuerpo. Yo quería que usted me aceptara una salidita como a ir a, no sé, a comer unas papitas, a comernos un sorbete, a platicar para conocernos un poco más y ya empezarlo a tratar de vos. Usted me entiende, ¿verdad? Fíjese que, de veramente, yo siento como que no le puedo, no le puedo aceptar esas salidas porque no es lo mío. Además, yo no sé cuántos años tiene usted. Y, mire, hasta, o sea, tiene gran barba y todo. Y yo, no puedo. Mire, los años hablan de mí, no, la verdad. Lo importante es la calidad de persona. Y usted, ya le dije, me parece una mujer bastante bonita. Mire. Y así como que no se ha dado cuenta usted, va. No sé, por mi forma de vestir o algo así, no se ha dado cuenta como que a mí no me gustan los hombres. Yo digo que simplemente no ha llegado el indicado, por eso que usted, no sé, ha topado una situación en la cual diga así, si me gustan los hombres. No, si créanme, ya hay un montón de bichos que me han dicho cosas, pero no. A mí, de veramente, a mí lo que me llama la atención son las niñas. Eso sí. Pero mi hombre, no. Y peor así como usted, va sin ofenderte. Ahí sí compartimos algo, porque a mí se me gustan las niñas, por ejemplo, usted. Ya le dije, no me esté tocando, a mí no me gustan los hombres. Tranquila. Mire, vamos a comer el rojo. Va, suélteme. Qué bicha desgraciada es, tan bien loca. ¿Cómo te fue, hija? Viera. Ay, es que vengo de darme una gran cola y lo dejo a la esquina de la cancha. Puchica, mamá. ¿Qué te pasó? No, es que llega un maitro. ¿El maitro, José? No, hombre, señor. El muchacho, hija. No, para mí ya está maitro. La barba toda fe y así toda raquítica. No, hombre, yo eso no me gusta, la verdad. Mire, allá llegó que tocando me hacía el hombro, que la mano, que el pelo. No, yo le santo un sobergazo, va, creo usted que va a andar ahí haciendo las cosas conmigo. Hija, pero a lo mejor él solo quería ser amable y conocerte. Bueno, no, a mí no me gustan esas cosas. Que quizás no se ha dado cuenta que a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres, mamá. Y pues ya si me vas a odiar por eso, pues ya ni modo. Tenés que aceptarme así si querés. Y si no, pues no puedo hacer nada más, pero esos son mis gustos. Por Dios santo, ¿qué estaré pagando con esta niña? Bueno, ¿qué digo que estoy pagando si el papá si era siendo mi esposo y terminó haciéndose gay? Ay, Dios mío, ¿por qué me castigas de esta manera? Bueno, pero mi hija, sea como sea, la voy a, la voy a amar siempre.